Pues entonces tómate la dieta en serio y no vayas comiendo como una cerda todo lo que pillas por la casa. Me la tomo muy en serio. Jamás sería amiga de una puta bola de grasa como esta. No puedo hacerlo sola. Consejos básicos para ser mía. ¿Mía? ¿Qué tribulina? Vaya, mamá no bromeaba. Estás en los huesos, Lore.